Vamos a vaciar la pileta para ver si encontramos una serpiente Si, si gente como escucharon Ya intentamos todas las formas para buscar la serpiente Y hoy llegó el día de vaciar la pileta Ay por favor, era lo que menos quería que pase Pero bueno, pasó, mami Encima lo peor de todo es que ahora cuando la vacíe La voy a tener que limpiar Así que se viene Juancito el piletero Que yo estaba de vacaciones de pronto, hace mucho no trabajaba Claro, invierno, un frío, ¿quién se va a meter a la pileta? Verde se puso, el mosquito más chico que sale me come Y resulta que ahora hay una serpiente de pronto Como objetivo de vaciar la pileta vamos a tener 20.000 me gustas Si, si, como escucharon, 20.000 me gustas Juancito tiene que darlo todo hoy Vamos a estar como 45 millones de horas limpiando la pileta Así que dale loco, deja tu me gusta acá abajo Para los que nunca vieron un video de la serpiente más o menos les cuento Resulta que un día yo estaba tirado en el sillón Y mi mamá me dando un mensaje de un video mostrándome la cola de la serpiente Y Juancito investiga dijo Juancito tiene que ir a investiguar ¿A investiguar? Bueno, tiene que ir a investigar sobre la serpiente Porque aparte, si llega a picar alguno de mis perros, se los come y los mata ¡Ay, por favor! Imaginate que se come esta cosa hermosa Hola, Teo Ay, por favor, ¿por qué se duerme en la silla? Hola, Teti No vamos a dejar que la serpiente te pique, gordito Ya esta cosa preciosa tampoco Miren lo que es ese traje de Stitch Así que intentamos todos los pasos Buscamos qué comía, le tiramos lo que comía Que come supuestamente arañas Y en mi casa está lleno de arañas Así que puede ser la teoría de que esté lleno de serpientes acá Ay, no, tampoco llenos Una Igual también investigamos Y supuestamente van de a dos las serpientes Así que Ay, mami Para colmo En la ciudad de la que yo vivo Hace poquito salió noticias Serpientes en la ciudad Serpientes en la ciudad Sí, como escucharon Juancito tiene serpientes en la ciudad donde vive Así que dijimos Todo encuadra para que haya una serpiente en mi casa Un día dejamos una cámara filmando Y salieron burbujas de abajo de la pileta Entonces, ¿qué puede ser eso? Bueno, no te voy a contar más Anda a ver los otros videos si todavía no lo viste Y volvé a este, guachi Hoy vamos a vaciar la pileta Ay, te digo Igual voy a hacer una investigación rápida Antes, por favor Yo acá no veo nada Ayer a la noche Estuve investigando atrás de ese Buda Porque la vimos ahí atrás Y no está la loca A las 2 y 50 de la madrugada Estuve despierto Sí Porque aparte yo dije Me pongo la alarma La encuentro Y la... No sé, la tiro al techo Pero bueno, no apareció La vi de lejos Así que la serpiente en algún lado está Hoy tengo las esperanzas De que vaciemos la pileta Y aparezca De última Si no aparece la serpiente Que aparezca el cadáver abajo Ahogado en la pileta Toda podrida Pero que aparezca algo, loco Como juego de este video Te voy a preguntar ¿Cuál es tu comida favorita? Yo te digo la mía La milanesa napolitana Con papas fritas Ay, pero que rico ¿Cuál es tu comida favorita? Dejame acá abajo en los comentarios Ya te pregunté tu color favorito Tu edad ¿De dónde vivís? Y ahora te pregunto ¿Cuál es tu comida favorita? Ahora sí Vamos a arrancar A vaciar la pileta Bueno, lo que tenemos que hacer Es prender la bomba de la pileta Que está acá adentro Para así chupa todo el agua Y la tira a la calle Ay, pero se imaginan Que de pronto la bomba Hace un ruido raro Y es que agarró la serpiente La trituró toda Y se la comió Esperemos que no Porque me va a romper la bomba No por la serpiente La serpiente ya no me importa Venimos acá Acá tengo que poner En la parte de filtrado No, vamos a poner desagote Ahí estamos loquito Y vamos a prender el interruptor ¿Tú qué? Ay, el ruido ¿Qué hace? Y ahí acaba de empezar A sacar todo el agua De la pileta, chicos Ahora tenemos que estar Más atentos que nunca Porque este es el momento decisivo Si no aparece la serpiente Ahora estamos en problemas Bueno, acá estoy al lado De la pileta esperando ¿Cuánto va a tardar esto? ¿500 horas? Miren lo poco Que se va vaciando Nada más Estaba hasta la raya Esa blanca Y ahora ¡Mami! Lo que voy a empezar a hacer Es con la escoba Empezar a mover Toda la mugre De abajo del agua Porque esto lo voy a tener Que limpiar Entonces, Juancito Ya te adelanta el paso Ustedes mientras vayan Mirando la imagen Para ver si aparece la serpiente O no Ahora que estoy haciendo Mucho ruido Loca ¿Dónde estás? Serpiente Guacha Ay, Dios mío La mugre Que tiene esta pileta Bueno Mientras esperemos Que la pileta se vacíe Anda a seguirme ahí Sanloqui Dale, Juancito Ater, pim, pum, pam Voy a estar subiendo Todo el detrás De escena De cómo vaciamos la pileta De si encontramos La serpiente Y otras intimidades De mi vida Ay, Juan ¿A quién le importa tu vida? Bueno Acordate de darle me gusta A este video Loquito Dale, que tenemos que llegar A los 20.000 me gustas Ay, Juancito ¿Vas a llegar? Yo sé que sí Porque están ustedes Del otro lado Dale, guachi Y si no llegamos Mándáselo a tu primo A tu tío A tu hermana A tu abuelo A tu abuela A tu mamá A tu papá Para así le dan me gusta A este video Nadie va a hacer eso, nene Bueno Miren, veamos cómo va, chicos Ya toda la parte esta Ya quedó toda sin agua Así que no queda mucho Arre, que no va a quedar mucho Queda toda la pileta, Juancito Bueno Miren, de dónde estaba A dónde bajó Estoy acá al lado de la pileta Mirando a ver si aparece algo Llega a aparecer la serpiente Y les muestro, chicos Me voy a dar un ratito Para adentro de mi casa Porque tampoco voy a estar 500 horas acá al lado de la pileta Así que voy a dejar la cámara grabando Por si sucede Por si pasa algo Esperemos que no Mami, por favor Que no pase cuando yo justo no estoy Porque ya veo que justo sale la serpiente Pero les va a quedar documentado a ustedes Así que nos vemos en un ratito Bueno, y acabo de volver adentro Para ver qué onda el tema de la pileta Y vi que hubo movimientos en el agua ¿Por qué cuando yo me voy Hay movimientos en el agua? Y de pronto vengo Y el agua está toda parada Parece una laguna Parece una pileta Y sí, Juancito Es una pileta No digas, borudeces Bueno, vamos a ver Cómo está ahora la pileta Miren, chicos Ay, el coso este Se quedó acaparado Bueno, vamos a ver Cómo está la pileta, chicos Ya se va vaciando Un montonazo Miren Ay, por favor, la mugre Ahora le voy a pasar una escoba por ahí Porque si no se me va a quedar todo pegado Miren, chicos Yo no veo ningún movimiento ¿Por qué cuando yo me fui había movimientos? ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué es esa cosa que hay en mí? Ah, no, es una hoja Es una hoja Ay, no, se está moviendo, chicos ¿Qué es eso ahí? Ay, una rata de pronto Vamos a agarrar la escoba A ver qué es Ay, no llego Ay, pero si me puedo parar acá A ver, ¿qué es esto que está acá? ¿Eh? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que está acá? Ah, es una... Ay, Dios Es la cosa de una roba Yo me creí que era un sapo Un algo Una cosa Pero no Nada Estoy en el terreno Que estuvo la serpiente Chicos Miren, todos estos bichitos Son los que les gustan a ellas Ellas comen ese tipo de bicho Ay, por favor La mugre en la pileta La voy a tener que limpiar toda ahora Ay, pero miren Qué bella que es esa placa A ver qué nombre dice Ay, Juan Bonora dice Si todavía no te suscribiste, guachi Suscribite, loco Dale que tenemos que llegar A los dos millones ¿Llegaremos en el 2023 A los dos millones? Ojalá que sí, guacho Ay, pero no saben Lo que me acaba de pasar Estaba ahí al borde Aquel borde de la pileta Estaba mirando a ver qué onda Si se veía alguna serpiente o no Y me empecé a resbalar Y a trastabillar Me enredé con mis propios pies Y casi me caigo al agua Chicos Imagínense que Juancito Se caía al agua Ay, por favor Imagínate Primero con todo el agua podrida Un olor a podrido en todo el cuerpo Y segundo Mirá si estaba la serpiente Me picaba Ay, por favor Juancito Iba todo por ahí Y me empecé a trastabillar Con mis propios pies Porque yo soy una persona Muy torpe Y pisé en ese piso Si no me iba para abajo Chicos Mami Y ahí se sigue vaciando la pileta Chicos Está cada vez más baja Y no logro ver nada yo ¿Ustedes logran ver algo Desde la pantalla? Porque yo la verdad Que desde acá No veo nada No sé si por el reflejo del sol ¿Qué onda? Pero está todo Pero todo vacío ¿A dónde estás, guacha? ¿Vas a esperar a que se vacíe Toda la pileta para aparecer? Dale, loca Parece que Juancito Tiene un frío tremendo Que se va a ir a buscar A una campera ahora Porque me estoy congelando Deben hacer dos grados acá afuera Ay, por favor Se me fue el sol Y quedé todo congelado Acá me voy a enfermar Juancito se va a enfermar Buscando la serpiente Así que dale me gusta, loco Ah Es la aprovechada Para meter la publicidad Dale, loquito Dale, me gusta acá abajo ¿Acaso el agua se está moviendo Y yo no estoy dándome cuenta? Porque miren Yo noto un pequeño movimiento Pero no logro ver nada, chicos ¿Ustedes ven algo? Déjenme en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Mientras voy a venir A investigar acá las plantas Y a la guarida esta acá, chicos Porque puede ser Que aparezca la serpiente de pronto Porque estamos moviendo abajo, sí Pero acá no hay nada Y vamos a seguir investigando Acá por el costado Para ver si es que aparece algo Ay, esto no es la serpiente Esto es una manguera A ver, a ver, allá al costado Porque de pronto ya la veo Toda encapsulada Se me acaba de ocurrir Que volvamos a investigar En la guarida de la araña Para ver si es que por ahí Quien te dice Se fue a comer esa araña de ahí Si es su alimento favorito Es como mi milanesa napolitana Con papas fritas Las arañas para las víboras Supuestamente, Google Así que venimos para acá Y vamos a observar Ay, chicos Pero la araña ya no aparece más Ustedes logran ver la araña Porque yo desde acá abajo No la veo más ¿Se la habrá comido la serpiente O no se la habrá comido La serpiente a Juanchuda? A ver, por acá a los costados A ver si aparece algo Chicos, por favor ¡Qué miedo! Imagínate que yo de pronto Estoy acá buscando la araña Y la serpiente Y me cae la serpiente en la cara ¿Qué hago? Juancito se muere ahí En el instante Hay toda la pileta vacía Por favor Chicos, no hay nada ¿Dónde va a estar la serpiente? Porque no aparece Ya se hizo de noche Y estamos muy, muy cerca De que se termine de vaciar la pileta Sí, sí, chicos Ya de a poco podemos lograr Ver el fondo Algo, pero algo se ve Y yo no veo rastros de la serpiente Ustedes pueden o no pueden ver algo Recién estuve barriendo acá Toda esta zona Porque claro Ahora Juancito la tiene que limpiar Y volver a llenar Yo dije Bueno, por ahí está acá En la zona de las escaleras Y no, no hay nada Dije Por ahí hay algo acá abajo No, tampoco hay nada Te digo Está saliendo un olor a podrido De esta pileta Está podridísima Así que si murió la serpiente Debe estar podrida ahí abajo ¡Ay! ¿Se imaginan que la serpiente Está podrida ahí abajo? ¡Mami! Acordate que en el video de hoy Tienes que comentar ¿Cuál es tu comida favorita? Dale, guachi ¿Cuál es tu comida favorita? Déjamela en los comentarios Recién estaba saliendo al patio Y resulta que veo Esa planta ahí Y digo La serpiente La serpiente Y de vuelta Me volví a confundir La hoja esa Con la serpiente, loco Son momentos decisivos ¿Aparecerá o no aparecerá La serpiente? ¡Mamá! Ay, el tema que llega a aparecer Tengo que agarrar una escoba Algo Al empezarle a pegar Pero el tema No la vamos a matar La vamos a tirar afuera ¿Pero dónde? ¿De qué manera La meto en la canaleta? ¿Qué hago, mami? No, mami, no A ver si la pica mi mamá Me quedo sin mamá Ah, bueno Pero el tema que si yo me muero Me... Miren, no sé si pueden ver de ahí Que de a poco se empieza a ver Todo lo que vendría a ser El fondo de la pileta, chicos La mugre que hay Adentro de esta pileta Acá abajo en esta zona Hay una canaleta Que es por donde está Chupando todo el agua Así que posiblemente Pueda llegar a estar ahí La serpiente Recién estaba mirando Que desde ese coso Hace un cachito Cayó agua Miren, ahí está toda la marca, chicos Así que se habrá metido La serpiente por ahí adentro Y está adentro de la canaleta Cuando se vacíe todo el agua Vamos a investigar Ese agujero A ver si está ahí adentro o no ¿Qué anda, loco? Acá abajo tuyo no hay nada No, no hay ¿Te imaginás que levantaba el Buda? Salía la serpiente Entraba a correr Veamos qué onda Si se vació o no se vació la pileta Chicos Miren esto Quiero que lo vean conmigo Por primera vez Ay, como si fuera una raya ¿Qué había sido eso? Y que va para el agua Miren ¿Lo pueden ver? Ya no le queda mucho Para que se vacíe Vamos a meternos A esa zona de la pileta Para así movemos el agua A ver si aparece algo Agarramos la escoba Y vamos a meternos Acá al agua A ver Eh, mami Estoy con miedo Sí Acá acabo de meterme a la pileta Y estoy adentro de ella Ahí estoy buscando Y no veo nada De acá te digo Eh, ustedes ven algo Miren, miren mis perros Miren mis perros Como están mirando chicos Como que quieren atacar algo Vamos a mover Esta zona del agua allá Loca Estás ahí adentro Aparece Ustedes miren a la cámara chicos A ver si aparece algo Estén muy atentos Eh, eh Mami Ay, por favor La mugre que había en esta pileta Ahora me voy a quedar acá parado A ver si se logra ver algo Chicos, miren Allá donde se ve eso blanco Es donde está la canaleta Estamos en los últimos momentos De que se está vaciando la pileta Chicos, miren Ya no le queda casi nada Ay, me puse una campela Porque hace un frío Que afuera no te puedo explicar Pero Juancito va a encontrar la serpiente Yo sé que la voy a encontrar Miren, miren chicos Yo no sé si ustedes pueden ver Pero ahí Es como que medio se está moviendo el agua Lo logran ver Pero me parece que es porque está chupando Miren, 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 miren Cómo se mueve ese palo Me parece que es porque está chupando de abajo Pero, oh, qué miedo, mami Acá estamos en la última etapa, chicos Ya no queda casi nada Y se está empezando a ver el fondo Y vamos a analizar bien Si se ve o no se ve la serpiente No sé si tengo buenas noticias Pero vamos a ver qué onda Estaba tan sucia el agua Que chicos, sigue sin verse bien el fondo Pero miren allá La parte que chupa Y ahora que estamos acá adentro Vamos a analizar ese agujero Porque hoy como les dije Empezó a caer agua Miren cómo está todo el agua acá abajo marcada Vamos a ver qué onda acá adentro Vamos a verlo ahí, a ver No se ve nada desde acá Y vamos a ver si lo desenrojamos Quiero hacerlo bien rápido Porque llega a estar acá adentro Tres, dos, uno Ay, no Ay, no, no, no No hay nada, chicos O por lo menos no se ve nada A ver, vamos a hacer algo de ruido Mami Agujero de mi pileta descartado Ahora vamos con la última parte de la pileta Ahí estamos mirando, chicos Y me parece que no hay nada, te digo, eh Estoy moviendo acá Ay, Dios mío Llega a aparecer El tema es que la serpiente Tiene el mismo color Que el agua podrida Así que quiero remover Ay, me da mucho miedo Que aparezca acá A ver, a ver, a ver Estoy moviendo todo Acá está el agujero, chicos Abre el agujero ¿Qué onda? Ay, yo no veo nada No veo nada Ustedes le van a ver algo Vamos a sacar toda esta mugre de acá Ay, 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 ay El ruido ¿Qué hace? Bueno, chicos Llegó el momento final Se terminó de vaciar toda la pileta Y de pronto La bomba hizo un ruido Muy, pero muy extraño Estaba con la escoba Tratando de ver Si aparecía o no aparecía La serpiente Y la bomba hizo como Ay, Juancito ¿Qué son esos ruidos? Así que vamos a ir a ver Qué onda la bomba juntos, chicos Ay, ya veo que la serpiente Ahora me aparece toda descuartizada Dentro de la bomba Tengo que cambiar la bomba Y encima no aparece la serpiente viva Mami Esperemos que no Acá estamos en el cuartito de la bomba Y vamos a abrir A ver qué onda acá adentro, chicos No logro ver nada Pero creo que se puede llegar A ver algo desde acá adentro Vamos a abrir despacio La gaveta esta de la pileta Ahí estamos sacándole todo A ver qué onda 3, 2, 1 Va Mucho de ruido que hace, chicos Está todo verde como la pileta Y no se ve nada A ver, a ver, a ver No, acá adentro no hay nada, chicos Como pueden ver, no hay nada Falsa alarma Hoy no encontramos la serpiente ¿A dónde estará? ¿Para qué vaciamos toda la pileta? Nadie lo sabe Pileta vacía O sea que ahora la tengo que limpiar Juancito investiga Ha fracasado Ay, por favor ¿Por qué? Bueno, ese fue todo este video Hasta ahí Acordate de darle me gusta a este video Si llevamos a los 20.000 me gusta, loco Juancito se lo merece Tiene frío Está vaciando la pileta La tiene que limpiar ahora La serpiente no apareció Acordate que en los comentarios Tenés que dejar ¿Cuál es tu comida favorita? No te olvides de suscribirte Y activar la campanita Si activas la campanita Cada vez que Juancito suba un video Te avisa Che, Juancito subió un video, loco Y eso fue todo hasta hoy Chau Nos vemos en el próximo video Chau